¡El señor Mauricio Herrera! Gracias, gracias, gracias. ¿Qué cuentas? Pues a veces... No, lo que diste ahorita. Lo de la tarjeta de crédito. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte invitado. Muy bien, muy bien, muy contento y feliz de estar con ustedes en este aniversario. Oye, ¿dos años? Dos años. Se dice fácil, pero... Se dice fácil. Sí, se requiere de un gran esfuerzo. En la cárcel. No, no, no. ¿Y cuándo lo soltaste? No, no es cierto. No, todavía no, ahorita estoy... Vos saliendo. Nada más salí un ratito. Mauricio, hablando de trayectoria, hablando de cuántos años, tienes una trayectoria impresionante, has pasado por la comedia, por tantas cosas. ¿Cuántos años de carrera? 59. ¡Wow! 59. Se dice fácil. Empecé a los 6. Sí, claro. Iba a las 6 para las 12. Alguna anécdota que tengas así, me imagino que tienes 20 mil, pero una que digas, esta es la que marcó mi vida. La que marcó mi vida, pues cuando nací, yo creo, porque debe ser la importancia. No, anécdotas, probablemente no me acuerdo. Pero pues toda mi vida está llena de anécdotas, de esfuerzos, de trabajo, tengo muchísimas muchísimas obras de teatro, muchísimas... en televisión, he hecho muchísimas cosas en la vida, y todas te van dejando algo, ¿no? De aprendizaje. Siempre te dicen, ¿cuál es tu mejor obra? Pues la que estoy haciendo ahorita, ¿no? Claro. Es lo mejor que estás haciendo, que estás vivo, que estás bien. Si nos platica de ese primer acercamiento con el medio. Bueno, mire, yo estudié, yo soy arquitecto, estudié profesión en la universidad, y en la arquitectura, pues mi primer acercamiento fue hacer teatro en arquitectura. Nací, empezamos haciendo teatro en arquitectura, donde estaba Pedro Armendariz, Julio Pastor, Juan José Gurró, Héctor Ortega, éramos un grupo de actores de aquella época, formamos un grupo de teatro muy interesante y muy importante en aquel entonces, y como que te va jalando la carrera artística, ¿no? Sí. Yo tuve que quemar mis naves en alguna, aunque he seguido construyendo de vez en cuando, realmente acabé construyendo mi carrera de artista, ¿no? Que es a lo que me he dedicado toda la vida, ¿no? Oye, voy a ser un poquito curioso, si me lo permites, porque entraste con este estuche que es muy particular, y no sé si sea como tu estuche de mago, ¿qué es esto? ¡Violín! Aquí traigo mis... Oh, espérate. Es como el violín de tachidito, ¿no? Todas las deudas que tengo para acordarme, claro. No, lo que pasa es que, bueno, no pensaba yo de sacarlo ahorita, lo que pasa es que ya ves que yo toco algunos instrumentos raros. Ajá. Entonces traigo yo esta planquita que te digo, me dicen, ¿vas a hacer algo? Ahí está tu violín, Soberón. Por eso te ponen violines. Entonces, tú sabes que este es un instrumento muy raro, los primeros que usaron fueron a Dani y Eva. Ajá. A la que más le gustaba que le tocaran era a Eva. Bueno, sonidos así. Puedes tocar la música que quieras, si quieres alguna pieza favorita, clásica, bolero. Un bolero. Por eso llaman Skippy. Skippy. No, no le hagas caso, ya ves que a esta hora supone lo que me decías, boleros. Un bolero. Un bolero. ¡Wow! ¡Wow! No me tenía yo preparado que lo dije por si me preguntan. Me encantó este estuche, sí pensé que era de tachidito cuando lo vi por ahí, dije, bueno, qué sorpresa nos trae. Es un violincito, es un violincito, sí, lo traigo en todas partes también. ¿Tocas algo? Si hay alguien a quien decirle, pues... Si no, sacas tú. Con todo gusto, dice. Oye, y entonces de la arquitectura te jaló el teatro. ¿Qué pasó? Empecé con el teatro definitivamente y ya después la carrera te va jalando hace muchos, este, otro tipo de... ¿Qué pasó con los papás? Porque los papás siempre dicen, mi hijo es un gran arquitecto. No, mi papá, no, yo empecé a hacer realmente... Mi papá me dijo, desde muy chico yo le dije, yo quiero ser artista, papá, y me dijo, pero primero me traes un título. Le llevé uno de un amigo, pero no le gustó. Y no lo aceptó. Uno que compré por ahí. Y sí, entonces entre arquitectura precisamente, que arquitectura es una facultad, una carrera que está llena de artistas. Claro. Y ahí me encontré pintores, escultores, cantantes de ópera, mucha gente dedicada, que le gustaba la arquitectura, pero que tenía también otras facultades artísticas. ¡Gracias!